Hola a todas y todos, vamos a continuar con la lección 2 del módulo 3. En la lección 1 estuvimos viendo lo que era ese procedimiento de familia al mismo tiempo que existía un procedimiento penal por violencia de género. Vamos a ver cómo sería en esta lección la actuación letrada en procedimientos de familia cuando no existan denuncias por violencia de género, cuando no tengamos ese procedimiento penal abierto por violencia de género. Es una situación que aunque no nos lo parezca es muy común, puesto que nos encontramos con muchas mujeres que son víctimas de violencia de género que no quieren denunciar a sus parejas por los motivos que ya hemos estado viendo a lo largo de este curso. Los abogados y las abogadas en el ejercicio de nuestra actuación profesional no podemos obligar a las víctimas a interponer una denuncia obviamente ya estuvimos viendo que precisamente una de las normas deontológicas colegiales es que tenemos que actuar conforme al mandato o el encargo que nos diga la víctima en este concreto caso, nuestro cliente en este concreto caso que es víctima de violencia de género aunque no podamos hacerlo, sí que tenemos que asesorarles para que lo hagan las consecuencias negativas que supone no denunciar a sus maltratadores tanto para ella como para sus hijos. Muchas mujeres, ¿qué sucede? Que muchas mujeres creen que con el divorcio se va a solucionar el problema. Otras mujeres no son conscientes por la gran dependencia emocional que tienen hacia sus agresores de que son víctimas de situaciones de violencia graves puesto que minimizan esa violencia como ya hemos estado viendo. De hecho, según un informe de la delegación del gobierno contra la violencia de género en España, la mujer maltratada tarda en denunciar una media de nueve años para que nos hagamos una idea que no es tan fácil interponer una denuncia contra tu maltratador incrementándose a doce años y un mes dicho promedio en el caso de las mujeres que están casadas es decir, ese incremento en caso de mujeres casadas digamos que se incrementa. Aquí lo podemos ver, esta media que hemos dicho de casi nueve años en la comunidad valenciana, que es a lo que a nosotros nos afecta aquí en este ámbito de la comunidad esa media es de siete años y cuatro meses y ya en el ámbito nacional como podemos ver aquí en este cuadro, la mujer casada tarda en torno a doce años y un mes en denunciar a su agresor. Por tanto, muy probablemente lo más fácil es que interponga ese procedimiento de divorcio antes que digamos interponer esa denuncia por malos tratos. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de lo que sucede en un procedimiento de familia en el que al mismo tiempo hay un procedimiento penal por violencia de género pues ya no vamos a poder aplicar el artículo 92.7 del Código Civil. Aunque este artículo diga cuando existan indicios de que haya una situación de violencia de género es muy difícil acreditar esa existencia de indicios de violencia de género si no hay un procedimiento penal abierto o ha existido ya un procedimiento penal que ha terminado con una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo habitual en este tipo de casos? Pues que el progenitor agresor solicite la custodia compartida por varios motivos. Uno, para fiscalizar, controlar, instrumentalizar la custodia compartida contra la mujer maltratada. Por otro lado también por puro egoísmo económico para no afrontar el pago de una hipotética pensión de alimentos. ¿Qué ocurre? Que al no existir una situación de violencia acreditada pues la tendencia es decretar la custodia compartida con base en ocasiones en gabinetes en informes de los gabinetes psicosociales quienes dado el escaso tiempo que se tiene para valorar al padre, a la madre y a los menores pues puede resultar que no se den cuenta, no se evidencie que detrás hay una situación de violencia que desaconsejaría esta custodia compartida. En otras ocasiones no es por esta circunstancia sino que ante la persistencia y la presión del maltratador la víctima se doblega y acepta un acuerdo en materia de custodia compartida porque cree que así la va a dejar tranquila pero sin embargo no va a cesar su situación de maltrato. Es más, como he dicho anteriormente, se va a instrumentalizar esta custodia compartida para seguir maltratándola psicológicamente. Por eso debemos de informar a la víctima de que se va a proceder mediante esta custodia compartida se puede proceder por parte del maltratador a su instrumentalización para seguir, digamos, maltratándola y se le debe decir que al firmar definitivamente una custodia compartida se le tiene que asesorar del posible error que se puede cometer con esta decisión porque esto ya sería un acto propio vinculante que sería empleado en el procedimiento de familia para lograr la custodia compartida. Es decir, puede firmar un acuerdo respecto de esa custodia compartida y luego la víctima pensarlo y decir, bueno, ya no lo quiero. No voy a decir en el procedimiento judicial que quiero la custodia compartida. Bueno, pues hay que advertirle que antes de firmar, aunque luego no se ratifique judicialmente si eso se firma, aunque luego no se ratifique judicialmente pues puede ser que la otra parte lo utilice como un acto propio vinculante y al final se conceda esa custodia compartida no deseada. Es importante documentar bien que los progenitores, maltratadores no se ocupan de sus hijos de cara a la petición de la guardia y custodia materna como por ejemplo los informes de los colegios, los tiques de compra para los servicios necesarios para los menores, no sé, libros, gafas, dentista quién va al médico, pues que se vea quién ha acompañado al menor al médico En definitiva, toda la documentación en la que se refleje que la madre es la única que se ocupa de sus hijos. Por último, también hay que tener en cuenta cómo sucede en el ámbito del procedimiento penal que hemos visto anteriormente, los mensajes de mensajería instantánea como mensajes de WhatsApp o incluso correos electrónicos aunque sobre todo los mensajes tipo WhatsApp son muy importantes porque generalmente ahí se suele dejar un reflejo de esta situación de violencia y además una despreocupación del progenito respecto de sus hijos.